Muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Quiero empezar saludando al alcalde de la ciudad de Burgos, que siempre nos acoge con la hospitalidad tradicional burgalesa. Muchísimas gracias por encontrarme aquí, especialmente a Ricardo y al CEO de Venteller. La verdad es que es una buena noticia, es una gran noticia la inauguración de esta nueva prensa transfer de estampación en frío, la máquina que tenemos a nuestras espaldas de 3.200 toneladas. Se han dicho muchas cosas sobre Venteller, pero yo creo que tengo que reiterarlo, incluso algunas diré más, porque Venteller es líder mundial en la producción de componentes para la automoción. La verdad es que yo creo que es difícil encontrar vehículos, coches que no lleven algún componente fabricado por Venteller. Son 12 millones de euros de inversión en esta nueva prensa, que dotan a esta fábrica de un equipamiento más moderno, más inteligente, también más sostenible, alimentado por energía limpia, de procedencia 100% renovable, con los que se va a dar respuesta a un mercado cada vez más exigente y competitivo. Está garantizando una apuesta por el futuro, una apuesta por la viabilidad de la propia fábrica al permitir nuevos contratos. Y desde luego es una buena noticia para Burgos y para todo el tejido empresarial de esta ciudad y de esta provincia. Yo creo que el hecho de que estén aquí presentes el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Federación de Empresarios de Burgos y también, por supuesto, el presidente del Fácil, pues indican el apoyo, el respaldo a Venteller hoy aquí. Es, desde luego, una muestra del compromiso que ha tenido desde hace 33 años Venteller con Burgos y con Castilla y León. Ya se ha dicho, y yo lo reitero, hace 33 años fue la primera planta construida fuera de Alemania. Fue aquí en Burgos y ya se ha dicho también que desde aquí, desde Burgos, se dirigen 19 instalaciones en nueve países, nada más y nada menos, lo que integra la región sur de Europa, de todo, si soy capaz, aquí, de toda la región sur de Venteller en las consideraciones que ha dicho Ricardo. También es verdad que en el año 2005 se puso en marcha una nueva fábrica en venta de baños y, por supuesto, nada más y nada menos, estuvo presente Hubertus Venteller, miembro de la cuarta generación de esta empresa que sigue teniendo ese carácter familiar y esos valores, esa esencia de la empresa familiar que son tan característicos de Burgos y de Castilla y León, es importante que, a pesar de su tamaño, siga teniendo, como digo, ese carácter familiar. Por ello, quiero agradecer su apuesta clara a lo largo de estos más de 30 años de Venteller con Castilla y León y quiero reiterarlo porque de bien nacido es ser agradecido y en esta tierra, en Burgos y en Castilla y León, lo somos. Somos una tierra de acogida, que abrimos los brazos a los empresarios que quieren apostar por nosotros. Somos también una tierra de oportunidades y somos también una tierra generosa que sabe estar al lado de aquellos que creen en nosotros y que apuestan por nosotros. En justa reciprocidad, desde el Gobierno de Castilla y León siempre hemos estado al lado de Venteller en todos sus proyectos y hemos estado en esa apuesta económica también que han hecho en las últimas décadas por Burgos y por Castilla y León. Creo que es importante hacer un reconocimiento al equipo directivo, al equipo de más de 600 personas que conforman su plantilla y sobre todo una apuesta también por la responsabilidad y generosidad mostrada en los momentos de mayor dificultad. Creo que el acuerdo del pasado mes de marzo para el nuevo convenio colectivo da muestra de ello y desde luego, desde aquí, mi reconocimiento tanto a la empresa como al grupo de trabajadores y en su nombre al presidente del Comité de Empresa por la labor que se ha hecho. Es verdad que el sector de automoción en Burgos, en Castilla y León, es una seña de identidad no solo del tejido productivo de esta tierra, de toda la comunidad. Baste dar algunos datos. Son cuatro plantas ensambladoras las que existen en nuestra comunidad autónoma, otra más de motores, 150 empresas proveedoras, 35.000 empleos. Demuestran que Castilla y León y Automoción, Automoción y Castilla y León, es una marca que va unida, está absolutamente en una alianza indisoluble. Tenemos el 20% de la capacidad productiva en el sector de la automoción de toda España. Tenemos el 25%, representa el sector de la automoción, el 25% del Producto Interior Bruto de Castilla y León y el 50% de nuestras exportaciones. Estos datos ponen de manifiesto, ponen en valor lo que significa la automoción, lo que significa también, lógicamente, Venteller en nuestra comunidad autónoma y en Burgos. Yo creo que las empresas confían en Castilla y León, confían en Burgos, los clientes saben que los productos que salen de esta tierra son un sinónimo de calidad, son un sinónimo de excelencia y tenemos que sentirnos muy contentos. No es fruto de la casualidad, sino que hay un trabajo de planificación, hay un trabajo riguroso, muy serio, que hay que reconocer y en el que la colaboración público-privada es determinante, lo ha sido en el pasado, lo es en el presente y lo va a seguir siendo en el futuro. Se ha dicho, no quiero reiterar, pero sí se viven momentos inciertos en el sector y es verdad también que hay una rápida transición hacia una nueva movilidad que está obligando a las empresas a adaptar sus actuales capacidades productivas. Nosotros hemos pedido desde el Gobierno de Castilla y León que se haga por parte de Europa y del Gobierno de España no solo más inversiones y más ayudas, sino también una readaptación de los fondos Next Generation a este proceso para adaptarlo con peculiaridad a estas circunstancias. La transición tiene que existir, pero también tiene que ser paulatina, lógica y sobre todo respetuosa con el sector y con el empleo que genera el sector. En Burgos y en Castilla y León sentimos orgullo por lo que hacemos y Ben Teller, esta nueva prensa, es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Lo que sí quiero decirles ya para ir concluyendo es que nos identificamos claramente con las empresas, con los trabajadores, con el emprendimiento, con el trabajo que aquí se realiza. Y desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir realizando una apuesta clara por proteger, por impulsar el empleo, las familias y los servicios públicos de nuestra comunidad y así lo haremos en el futuro presupuesto. Nuestra voluntad es mejorar la vida de las personas que viven en esta tierra y nuestra vocación es trabajar por todas las personas de Castilla y León. Yo quiero finalizar reiterando al CEO de Ben Teller, a Ricardo, su invitación, a todos los que desde otros lugares han venido aquí a acompañarnos y muy especialmente los que vienen de fuera de España. Y sobre todo reiterar mi compromiso personal, el compromiso del Gobierno de Castilla y León con Ben Teller, con toda su plantilla y con todo el sector de automoción en Burgos y en Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.